Buen día Luis, buen día para toda la audiencia. Sí, bueno, la verdad que hoy a la mañana estuvimos ahí en el centro de convenciones que está en la estación terminal de Omnibus dando por ahí la apertura y la bienvenida obviamente a quienes nos visitan del primer foro de intercambio empresarial para el desarrollo local de la ciudad de Maya Grande que es organizado por el Instituto Superior de Educación República de Entre Ríos. Es un instituto terciario que funciona en la escuela número 209 Pernatario Barisco en el barrio Castaldo y que bueno, tiene entre otras la ternicatura que hace a esta formación y bueno, la verdad que importante porque como siempre lo decimos es el intercambio de la parte empresarial que tenemos en la localidad, por supuesto con la visita del presidente del foro tecnológico de la ciudad de Paraná que la verdad que también es importante, está dando una charla pero es un intercambio entre estudiantes la comunidad, las empresas y bueno, eso para nosotros es enriquecedor porque siempre decimos que todos tienen algo para aportar, tienen algo para decir y me parece que las experiencias son enriquecedoras sobre todo a los efectos de sentar perspectiva de futuro perspectiva de certezas hacia adelante sabiendo que como se expresaba ahí, yo lo dije también cualquiera sea el gobierno o el signo político que venga en el futuro, sepa que hay un camino trazado y que ese camino va a seguir siendo llevado adelante por quienes toquen conducir los destinos en el caso particular de la ciudad de Malerande pero sería lógico que se traslade también a esto a la provincia y a la Nación. Así que ese marco de previsibilidad que uno espera que tengamos en el camino que llevamos adelante sirve para estos foros de intercambio y bueno, siempre digo que estas charlas, estos foros estas reuniones sirven justamente para intercambiar opiniones para poder pulir ideas y para poder llevarlas y concretarlas en el futuro, ¿no? Bien, eso es mucho hincapié a lo turístico de la ciudad de Malerande, a la mental mecánica y otros emprendimientos que hoy por hoy están teniendo mucho éxito en el caso de la cervecería artesanal y demás, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, me parece que es importante Malerande es una ciudad que nació como agropecuaria digamos en sus orígenes, la industria metal mecánica también tiene muchos años, diría que casi la misma edad que tiene el pueblo si bien arrancó unos años con posterioridad pero bueno, está presente en la localidad en diversas expresiones, en diversas ramas de hecho, la sede de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos está justamente en la ciudad de Malerande es importante, una distinción importante para nuestro pueblo que a veces no digo que no es revalorizada pero sí digo que nos olvidamos que la tenemos y como siempre lo decimos, a partir del año 2004 con la inauguración de Termas se creó eso que es el turismo en cuanto a lo que tiene que ver con la localidad y bueno, eso me parece que ha ido creciendo muchísimo ha habido muchas inversiones de empresarios que han invertido en la localidad tanto locales como también algunos que han venido de otras ciudades o localidades y bueno, eso me parece que es el trabajo de llevar adelante un desarrollo turístico importante en la ciudad porque los fines de semana largo como el que se avecina obviamente que vamos a tener mucha cantidad de personas que van a estar visitándonos y bueno, afortunadamente Malerande viene creciendo creciendo por ahí a un ritmo que uno quisiera que sea más rápido pero también lo decimos y lo expresamos los avatares de la economía argentina muchas veces provocan que las inversiones que se estaban previstas se detengan un poco aquel que tiene una decisión tomada hoy la postergue para ver qué sucede y lamentablemente hoy en el momento que estamos haciendo la nota la Argentina está viviendo un momento de zozobra muy grande de mucha angustia de mucho apesumbramiento apesumbramiento de mucha gente porque ya te digo me parece que no hemos sabido trazar líneas que permitan saber qué va a pasar aún cambiándose el signo político de que deba llegar adelante los destinos de la Nación En este contexto ¿cómo va a ser el ritmo de obra del Marigrandeo? Y nosotros estamos replanteándonos justamente hemos tenido reuniones estamos analizando los números de la ciudad obviamente que uno tiene que poner el pie levantar el pie del acelerador como se dice habitualmente seguimos trabajando en lo que podemos seguimos en la luminaria hoy estamos haciendo luminaria en calle Presidente Perón entre Avenida Artigas y Intendente Rivero que son tres cuadras no solamente colocando la luminaria en el centro sino también haciendo la avenida de doble mano como es la otra parte de Perón también estamos ya instalando en calle Urquiza también entre Avenida Ramírez y Solari Héctor Solari que también es una una avenida de doble mano ancha que también va la iluminación por el centro que la estamos ya ejecutando estamos terminando un reemplazo de cañería cloacal frente a acá al municipio que la verdad que ha sido un trabajo muy grande porque es una cañería vieja de abeto cemento y bueno todo el centro de la ciudad está en las mismas condiciones y bueno es un trabajo importante que hemos realizado en estos últimos en este último mes ¿Recambio de cañería? Recambio de cañería de una cuadra importante que va entre calle San Martín y primero de mayo que son más o menos 130 metros que la verdad que estaba muy destruida y bueno eso es una inversión importante que hace el municipio y bueno vamos a continuar con la obra del polideportivo seguramente en los próximos días vamos a estar colocándole el piso a un porcentaje importante de la misma y bueno que ya tenemos comprado el hormigón así que eso lo vamos a hacer lo vamos a ejecutar seguramente en los próximos 30 días de gestión y bueno como le decía haciendo todo lo demás que tiene que ver con los servicios que presta el municipio Luis y como le decía viendo los números de la coparticipación que tenemos y los ingresos propios que tiene el municipio que como le decía por los avatares propios de la economía argentina por ahí no son los que uno quisiera pero bueno hay que arreglarse con lo que tenemos ¿no? Se cumplió un año del programa reciclar en la ciudad de María Grande este programa ambiental que tiene que ver con la separación y el origen de los residuos ¿cómo se evalúa al año de este programa May? La verdad que en primer lugar muy bien un agradecimiento muy grande a toda la comunidad que hace la separación domiciliaria la verdad que se ha comprendido y entendido que esto tiene que ver con lo ambiental que tiene que ver con preservar el mundo que tenemos pero también con los chicos que trabajan en la planta que hacen un trabajo diario importante y también los que hacen la recolección de residuos o sea nosotros hacemos recolección domiciliaria de residuos de lunes a sábado es decir los días lunes miércoles y viernes residuos orgánicos y los días martes miércoles jueves y sábados los inorgánicos pero también tenemos un acopio de residuos que son por ahí electrónicos o informáticos que lo hacemos en la vegetación del tren la verdad que ese es un trabajo importante y bueno como te decía Luis ha provocado todo esto que podamos vender los que son los residuos ya creo que llevamos algo así como 800 o 900 mil pesos de material reciclado de plástico de latas de hierro de vidrio la verdad que es importante y bueno y trabajando en forma conjunta lo seguimos haciendo a través de un convenio que tenemos con la peña Pasión CNS por el tema de los plásticos y bueno ellos están trabajando con personal en la planta y bueno la verdad que entre los dos en la parte de plástico estamos trabajando muy bien y como te decía hoy por hoy estamos haciendo una ampliación de esa planta ya nos ha quedado chica así que bueno nada más que expresar el agradecimiento a toda la comunidad porque se ha entendido y comprendido como decía lo que tiene que ver con el reciclado y el cambio de hábito de lo que teníamos de enterrar la basura ahora prácticamente es casi no digo cero pero si es muy poca la que se descarte y se entierra de basura bien ¿qué se tiene proyectado de aquí a estos tres meses y algo de gestión que le quedaba ahí? bueno seguir trabajando Luis obviamente que estamos a la espera de que el gobernador nos ponga una fecha queremos inaugurar la escuela 168 Mendoza una escuela que el estado provincial hizo una inversión de más de 20 millones de pesos el gobernador había quedado comprometido en hacerla después de las vacaciones de julio lamentablemente justo no se tuvo en cuenta me parece el tema de la vea electoral por el tema de inauguraciones para las elecciones PASO del 11 de agosto pasada pero bueno vamos a trabajar para poder traer la visita del gobernador ya el mobiliario se ha traído que había quedado comprometido bueno creo que un subsidio también estaba en camino para sacarse para hacer algunas remodelaciones en lo que tienen que ver las aberturas de la estructura vieja de la escuela que había sido un compromiso que el gobernador había tomado frente a la directora de la escuela y demás personal del mismo así que bueno vamos a trabajar para hacer esa inauguración es muy demandada y muy pedida por la comunidad educativa pero también por todos los padres por todos los alumnos los exalumnos que han visto que la escuela a la cual concurrieron en su niñez hoy está remodelada está muy bien emplazada y creo que se le ha hecho un retoque importante en la misma bien hubo ya reuniones con el intendente electo para el próximo periodo sí tuvimos una reunión el 19 de junio una reunión que nos había pedido o sea nosotros gustoso estamos para trabajar en forma conjunta para trabajar es una transición que vamos a llevar seguramente de manera ordenada obviamente que estoy a la espera porque así lo convinimos de que las personas que lo van a estar ayudando a él en la gestión municipal que inicia el 11 de diciembre el próximo van a estar visitando acá para ver algunas cosas interesarse con alguna alguna marcha del municipio y para nosotros un gusto que se pueda hacer lo tenemos que lo podemos y lo queremos mostrar porque no tenemos nada para para ocultar así que bueno seguramente en los próximos días esto se va a comenzar a dar así que estamos gustosos de poder hacer esta transición en orden como corresponde en cualquier país que se precie de tener un estado de derecho y que quiere avanzar en reconocimiento de las instituciones por último intendente bueno lo político María Grande la mayoría de María Grande acompañó al frente de todos en estas elecciones paso si el día domingo pasado se realizaron las elecciones paso nuestro espacio justamente fue el más votado digamos obviamente que por ahí la lucha electoral o la puja electoral estaba entre dos entre dos contiendas juntos por el cambio y frente de todos bueno la ciudadanía de María Grande lo ha expresado libremente ha elegido al frente de todos como el más votado y bueno ahora estas son las pasos hoy han quedado consagrados los candidatos que eran precandidatos hasta el domingo pasado ahora bueno las elecciones serán el 27 de octubre y bueno trataremos de hacer una campaña como siempre lo hemos hecho trabajando en pos de objetivos la ciudadanía a nivel nacional ha expresado un voto favorable hacia esa hacia esa fórmula Fernández Fernández y bueno creo que el 27 de octubre bueno van a ser las definitivas y ahí seguramente el pueblo se expresará y veremos si se consagrará el presidente en primera vuelta o no habrá que parar las balotas pero bueno como digo hoy por hoy la Argentina está viviendo momentos que no son buenos sobre todo para aquellos que están preocupados por la cuestión económica por el sueldo que no alcanza por las tarifas que se van por las nubes así que esperemos que la sapiencia y la sabiduría más el acompañamiento de las decisiones que se tomen de la mejor manera posible para que justamente esta transición no sea desordenada sino que sea ordenada en cuanto a lo que tiene que ver con el llegado a la elección del 27 de octubre y después la transición hasta el 10 de diciembre y este día finaliza también su mandato aquí en María Grande y la vida política del doctor Maín sigue y continúa mire yo no digamos no aspiré a ocupar ningún cargo de los electivos que pasaron el 9 de junio pasado bueno habíamos charlado por ahí con quien es hoy diputado el doctor Lara y bueno que ahora fue reelegido por 4 años más y bueno lo charlamos con Juan Carlos Cló que es hoy senador del departamento lo cual por supuesto que nos enorgullece porque es un amigo un compañero con el cual hemos compartido 8 años de gestión él en la Sencán y yo en María Grande y me pone muy contento y hemos trabajado para que él sea el senador del departamento así que bueno muy contento por eso pero bueno yo ya te digo he comenzado ya mi trámite de jubilación ante la caja de la provincia y bueno no tengo más que palabra de agradecimiento para mi pueblo a seguir trabajando si el gobernador entiende que yo puedo serle útil en algún lugar del gobierno provincial que va a iniciar el próximo 11 de diciembre con gusto voy a estar dispuesto a colaborar y a trabajar si es que entiendo que lo que me puede llegar a ofrecer o no estoy a la altura de la circunstancia y si no como le digo seguiré trabajando en mi profesión habitual de abogado junto a una a mi hija más pequeña que ya se recibió y es colega mío así que bueno entre las dos estamos llevando adelante el estudio así que por eso le digo yo a mí no me desvelan los puestos políticos así que por eso le digo si puedo ser útil lo seré y si no volveré a mi a mi actividad privada Mayer muchísimas gracias no gracias a usted Luis un saludo y bueno seguramente nos veremos antes de finalizar el mandato saludar a toda la ciudadanía de Mayerande a todo mi pueblo que siempre me ha acompañado en la gestión de estos siete años y medio casi que se vamos a la mujer